...de la inauguración... Empezamos. ...de la inauguración... 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 ... 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 Una pregunta que voy a hacer. ¿Cuántas cámaras hay exactamente? 1.200. Ahí lo tiene gráficamente. Es una de las posibilidades que nos da este video wall de mostrarnos perfectamente dónde se encuentran todas las herramientas que tiene Policía Federal distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires. Es una cámara. ¿Dónde las cámaras? Entonces, eso es lo que se va a cambiar cuando se tuviera más patrullado. Por eso, ahí llenamos este cámaras. Una pregunta. Por ejemplo, acá no hay cámaras. Todavía no. Valermo, Recoleta, Belgrano, todas esas personas que normalmente... Esta era la zona de más alta conflictividad. Pero bueno, ahora habría que... Sí, pero ahí es donde vive la gente más plata. Se supone que van a ir a robarles ahí. Digo, ¿no? Sí, sí, la idea es... Una nueva etapa habría que... Bueno, acá tenemos... Esta es la Villa 31. Nunca he entendido que... Muchas cámaras, pero... Mi sangre lo he encontrado en Nordelta. No lo he encontrado en ninguna villa. Por eso digo que... Eso de las cámaras hay que ponerlas en todas partes. Claro, obviamente... Porque la gente tiene la idea... La gente tiene la idea que están en las villas nada más. Pero a mi sangre no lo encontraron en ninguna villa. Lo encontraron en Nordelta, donde no hay ninguna cámara de televisión. Y ninguna cámara... Viste que en Tigre siempre están, que tienen todas cámaras, bueno... No en todos lados. No en todos lados. En Nordelta no había ninguna cámara y ahí estaba el jefe de toda la droga, de todo el cártel. Entonces, parece que hay que comenzar a... Además de las cámaras fijas, tenemos las cámaras en lo que es tren alerta, que son todas las estaciones de tren y retiro. Sí, claro, obvio. Aquí se... Pero, por ejemplo, yo veo toda esta zona que está toda cubierta también, toda la zona de... Bueno, Madero tiene mucha seguridad por el tema de prefectura y por los puentes y todo eso. Pero en Palermo, en Belgrano... ¿Se acuerdan que unos días, cuando de repente se había dado como una epidemia de robos en Recoleta, que hubo 15 días antes, casualmente de determinadas cosas, hubo muchos robos en Recoleta, habría que urgentemente poner cámaras en todos lados, entre Coleta, en Belgrano... Ahora, estando la fibra óptica prácticamente instalada, es mucho más fácil ya las extensiones que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo los patrulleros de la cámara? ¿Esa es la fibra óptica? Sí, pero el patrullero con la cámara por ahí no está justo en el momento que tiene que estar. La cámara está siempre. Exacto. Entonces, registra siempre. ¿Y aquí está? ¿Y los 5? ¿Los 5? Sí, 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 acá está. ¿En Córdoba, en Santa Fe? ¿Tampoco? ¿En Callao no tenés nada? Bueno, los 5, ¿no? Nada, ya lo viamos. La realidad, lo más importante, es que no se concentra toda la imagen en el centro. Cada constitución, que son 5 en este momento, que se encuentran trabajando, tienen chequeando cada zona, es decir, Constitución, Balvanera, Caballito, es decir, que las imágenes, no hace falta que las veamos acá, lo estamos viendo en los centros unificados. Además, está todo grabado en los estorages que están allá, y está por duplicado. Los estorages que están allá, quedan grabadas todas las imágenes. Y por duplicado en el Departamento Central. Quiere decir que a pedido de la justicia, ante cualquier requerimiento, se baja la información, es inalterable, y tenemos duplicado. Es decir, que si falla el de acá, tenemos el del Departamento Central. Además, se inauguró el comando unificado, donde trabajamos con, que es este, que está en el Departamento... ¿Eso no se puede borrar? ¿Ningún concepto? Tengo ningún concepto. Es igual que la... Porque yo me acuerdo que en el Departamento de la AMIA se nos había borrado el disco de los que registran las grabaciones de los patrulleros. No sé si me acuerdo si era con la AMIA o con la Embajada. Los dos. En los dos. Por los dos. Se nos borraron los dos refiltros, que tienen la Comisión Federal durante dos años, durante todo el tiempo en la Comisión, son enéuticas. Se nos borró, digo, porque soy argentina, y se le borró la Policía Federal, así que se nos borró el Estado Argentino. Este es el comando unificado, donde es de avanzada total, donde acá trabajan las cuatro fuerzas federales, ante hechos de conmoción o crisis, trabajan las cuatro fuerzas, PSA, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Esto está en el Departamento Central. Y posee un video wall en Moreno. Posee un video wall, pero sí también lo podemos chequear desde acá, desde este lugar. Es decir que podemos... Acá estamos viendo... Yo he visto una fotografía, es como una cosa que hay con una consola. El touch, ahora la vamos a ver. La mesa de arena. La mesa de arena, le llamó la atención al nombre. Y lo último, señor presidente, que queremos expresarle, es que además de las videocámaras, lo que tenemos es una integración también, aparte del Tren Alerta, de las zonas de centros... Esto es... En las estaciones de trenes. Centro de estaciones de trenes. No, es Constitución. Constitución. Tenemos también integrado las cuatro unidades satelitales de la Superintendencia de Comunicaciones, con las cuales podemos transmitir imágenes, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Inclusive la cumbre de Mendoza, como recordará, la transmitimos directamente aquí a Buenos Aires en simultáneo. Y por último, tenemos la imagen satelital de los helicópteros, perdón, satelital. La imagen a través de las cámaras infrarrojas, en el caso de nocturnos, y las cámaras de los helicópteros, que en estos momentos, como usted verá, está transmitiendo en directo. Y también el jefe del centro de comando y control puede tener en tiempo real lo que está sucediendo. Es decir que, digamos que ha sido una modernización... Estas son las primeras 1.200 cámaras, ¿cuántas más? ¿Cuántas cámaras van a tener en cuenta? Yo te he preguntado, ¿cuántas más? ¿800 más tensas? Sí, claro. Es muy importante que estas cámaras, estas 1.200, son de alta resolución. Tienen la misma calidad que un televisor HD. Sí, sí. Son cámaras que en general no existen y gracias a que todo está a través de fibra óptica, es posible armar este tipo de tecnología. Y es todo nuestro, porque da... Es todo... Es un sistema propio, o sea, que se... La fibra es nuestra, las cámaras son nuestras... No hay ninguna otra situación para transmitir. Es todo, pertenece a lo del Ministerio de Seguridad, a Policía Federal. Es decir, que tenemos un sistema absolutamente propio, lo cual nos da una independencia en materia de transmisión de imágenes única. Única. Puerto Madero, correcto. A través del helicóptero, señora Presidenta. Gracias. La famosa mesa de arena que el señor, el comisario general Di Santo, ahora le cedo la palabra. Le explico, señora Presidenta. Este sistema es único en el país. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha hecho una inversión muy grande con esta mesa de arena, comúnmente llamada mesa de arena, en la cual se vuelcan todos los datos. Es una pantalla táctil en 3D, 55 pulgadas, en el cual se vuelcan todos los datos y... ...y se puede mover, usted lo puede mover, ampliar, o agrandar. Ahí, claro, y lo puede mover, como es 3D, gíramelo para... ¿Qué tengo volcado en este mapa? Tengo todas las... No solamente las comisarías, sino que tengo hospitales, tengo toda la información que necesito tener de la ciudad. En el caso de una llamada, que podamos, que podamos, preparamos un ejemplo, que podemos recibir por el 911, y la magnitud de la llamada es un incendio, automáticamente el director de operaciones, que no va a estar acá, esta pantalla está en un lugar reservado, se hace presente en el lugar y activa los dispositivos ya predeterminados por el Ministerio de Seguridad. Un protocolo ya predeterminado. Supongamos que entró la llamada del 911 de emergencia y nos está diciendo que tenemos un incendio en este lugar, automáticamente que el director general de operaciones empieza a determinar de acuerdo al protocolo de trabajo. Claro, claro. Lo primero que se hace... ¿Cómo se ve la formación? Lo primero que se hace es cercar la zona. Acá tengo el incendio, detectado por el 911. Se cierra la zona, se hace el perímetro para que no pueda ingresar nadie, y automáticamente se le envía a través de una orden visual al operador que trabaja sobre esta circunscripción para que concurran patrulleros, ahora va a verlo como se muestra, van a concurrar patrulleros y bomberos. Se cierra... ¿Está? Se cierra... Sí. Acá están ya cerrando todos los patrulleros y bomberos para concurrir al lugar. Como segunda instancia, de acuerdo a lo que dice el protocolo, se marcan los lugares seguros para las ambulancias. Claro. Es decir, se le da el lugar, se trabajan conjuntamente con el SAME, con el jefe del operativo y con Defensa Civil, a fin de determinar y cercar mayormente la zona, ¿no? Acá ya tenemos el lugar, ubicame el lugar, por favor, donde van a estar los heridos. Que es este y este. Y el centro de operaciones, donde van a estar los tres comandantes, digamos así, que van a trabajar en el operativo. Ahora va a ver cómo le marca. Lo marca primero allá. Allá está en tiempo real, que ya está marcado. Bueno, como tercera medida, se marca perimetralmente para que pueda trabajar la prensa. Claro. Sin que... Entonces marcamos el lugar, por dónde va a estar ubicada la prensa y por dónde puede trabajar, que pueda trabajar tranquilo, ¿no? Cerramos. Más largo ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y le damos ubicación acá. ¿A la prensa? A la prensa. ¿A la prensa? Marcamos un helipuerto, para en el caso que tenga que bajar el helicóptero. Todo esto se va haciendo todo el tiempo real. Es decir, que todo lo que está sucediendo, lo vamos viendo, lo vamos... ¿Y dónde va a estar? Lo va a estar acá. Es la sala de operaciones que está allá atrás. Allá atrás. Allá atrás. Es un lugar reservado allá. Justo allá atrás, donde está la... ¿La puerta blanca? La puerta blanca. La puerta que está allá. Es un lugar reservado. Pero, ¿cuál es la ventaja que tenemos aparte? Podemos saber todos los hospitales que tenemos en la zona, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en una emergencia. Hay derrumbe, hay incendio. ¿Esto qué es? Y esta es la parte de retiro, ¿no? Sí. Constitución. 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 Me encanta esto de poder hacer así arriba. Por favor. Constitución. La autopista. Claro. La vida. Seguido. Esa es la otra ventaja, que nosotros podemos no solamente cargar todo lo que es la capital federal... ¿Puedes ordenar desde acá? Todo. ¿Estás viendo cómo se desplazan? Y la orden va directamente a cada una de las consolas. Qué barba. Es decir, que no necesito hablarle. Qué barba. Directamente lo ve visualmente el hombre o la mujer en la consola. Seguimos con el... Si la canso, dígame que lo... No, no. Bueno, acá tenemos los hospitales, ¿sí? Ya marcados. Sí, predeterminados. Y los que tienen cama y los que no tienen cama. Marcame los hospitales, por favor. Los blancos son los que tienen cama y los rojos los que no tienen cama. Y además, acorde a lo que me dice el jefe médico, me dice que yo voy a necesitar solamente tres hospitales. Claro. Por la cantidad de heridos que me va marcando el sistema, ¿no? Es decir, cuántos son de heridas moderadas, cuántos de heridas leves, cuánto de crisis nerviosa. Es decir, todo. Eso me lo va dando el comando unificado que está en ese lugar, los médicos, ¿sí? La gente que está trabajando de bomberos y de policía federal. Y me va dando todos esos datos. Además, por este hospital, ¿sí? Con el responsable del SAME, me va diciendo todo. Y trabaja todo con la mesa de arena. Y me va diciendo en qué estado está cada uno de los enfermos. Y en qué lugar, exacto, en qué lugar, a qué hora ingresó, todo, quién lo ingresó, si hay alguna víctima, además si hay menores, todo, todo el sistema. Claro. Bueno, sí, sí, falta, pero no importa. Sí, sí. Bueno, ahora tenemos que trabajar, sí. Claro, claro. Yo tendría que tenerlo más cerca, la visión, porque lo veo, bueno. Pero yo veo a Sergio. Bueno, hola, ¿dónde están colocados exactamente? En el puerto, en el puerto de prefectura. Hola, Sergio. Buenas tardes, señora Presidenta. Estamos en el helipuerto de la Prefectura Nacional, sí, la escuchamos muy bien. Muy contento, como recorre este centro de la prefectura nacional, este moderno centro que ha adquirido el Ministerio de Seguridad. Y conjuntamente con esa inauguración estamos poniendo en marcha los tres primeros de un total de siete escáneres de última generación que hemos adquirido del Ministerio de Seguridad. Para que la gente entienda, son los primeros en su tipo que pisan continente americano, por su excelente tecnología. Estuve mirando las fotos, te contaba, y son impresionantes porque hay algunos que se acercan al contagio y lo rodean. Bueno, estos son unos equipos que son perfectamente transportables, que pueden circular por cualquier tipo de carretera y trabajar en cualquier tipo de climatología. Y son diseñados para realizar controles de carga en cualquier punto de país, en los puntos estratégicos donde desde el comando unificado se den las alertas o los posibles puntos de entrada de droga en nuestro país. Estos equipos tienen la característica de que además de emitir rayos X, como cualquier escáner, nos permite diferenciar en forma incruenta materiales orgánicos y materiales inorgánicos. Y eso nos pone a la vanguardia en la lucha contra el narcotráfico, porque sabemos que las drogas son materiales orgánicos y permite una diferente coloración cuando son escaneados. Estos equipos no solamente pueden escanear, como estamos viendo en esta imagen, a través del pasaje del camión, sino que los mismos equipos pueden moverse porque son autotransportados y generar un escaneo casi de 80 controles de carga por hora, con una capacidad... Una pregunta, Sergio. Sé que hay dos o tres tipos de camiones escaneados porque estuve mirando todo el material que me acercaron. También hay posibilidades de hacer un escáner sobre un colectivo, un transporte automotor de pasajeros. Por ejemplo, sabemos que a diario transponen las fronteras muchísimos transportes de media y de larga distancia, sobre todo en el NEA y no argentino, donde tenemos detectado realmente ingreso y egreso, no solamente de drogas, sino también de mercadería o de contrabando. Digo, también tenemos escáneres que puedan escanear los colectivos o los transportes donde va gente y que esto además no tenga ningún efecto sobre la salud de la gente, por ejemplo. Sí, no solamente podemos escanear transporte de carga, sino transporte de pasajeros y también automotores. Obviamente, sin zonas adentro de emisión de radiación, estos aparatos además tienen los mayores elementos de biodiversidad, la fuente emisora de radiación que tiene. Voy a cambiar el micrófono. Permite monitorear también vehículos pequeños y poder tener una visión completa de todos y cada uno de los rincones, no solamente del Ghost Container, sino de los colectivos o de los vehículos que se están verificando. Estas imágenes son guardadas en una suerte de computadora gigante que además permite, entre los diferentes equipos que están desplegados en diferentes puntos del país, intercambiar información por un camión que pasa por una ruta y luego descarga y sigue viaje por otra. Y podemos controlar lo que dejó, lo que lleva y ir intercambiando información. Así que, por eso le vuelvo a repetir, son los primeros en este tipo que pisan continente americano y para nosotros es un orgullo contar con esta tecnología de origen francés. Una pregunta, Sergio. El tema del grosor, por ejemplo, de las chapas que pueden tener o cómo puede estar camuflada la mercadería ilegal que se quiere transportar cualquiera sea el tipo de mercadería o de cosa. Esos escáneres, ¿qué capacidad de atravesar, por así decirlo de alguna manera, una determinada grosor de chapa, de acero tienen, por ejemplo? Sí, tiene la capacidad, para que tenga idea, de atravesar una chapa de hasta 300 milímetros. Es una intensidad de radiación muy, muy importante, de 300 milímetros. Prácticamente un blindado lo puede traspasar de lado a lado, por eso lo importante y lo novedoso de estos equipos, las medidas de bioseguridad que tiene para todos los operarios y para la gente que se encuentra a su alrededor. Tiene barreras infrarrojas que permiten medir las radiaciones y generar una zona de aislación para que nadie se vea afectado por las radiaciones. Le vuelvo a repetir, es de última tecnología y es un orgullo poder contar con esto que nos va a poner a la vanguardia de la lucha contra el tráfico ilegal, fundamentalmente de drogas, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, muchas gracias. La verdad que es impresionante el equipo, el equipamiento, la tecnología. Bueno, y recién cuando recorríamos el 9-11 yo le decía acá a los jefes de la federal, le decíamos con la ministra, bueno, ahora que tienen todo esto calculamos que los resultados van a ser mejores, porque en realidad 1.200 cámaras, vamos a comprar 800 cámaras más este año, porque yo veía que había barrios que no tenían cámaras de televisión, cámaras de seguridad, por ejemplo, Recoleta, Belgrano, Palermo, muchas veces, me acuerdo, te acordarás vos, Sergio, que era un mes atrás o un mes y medio, hubo una seguidilla de hechos delictivos en el barrio de Recoleta, que llamativamente durante toda una semana parecía que se habían dedicado y no, le comentaba recién al jefe que no había visto ninguna cámara. Y yo creo que hay que poner cámaras en todas partes, en Londres, por ejemplo, no hay lugar que no tenga una cámara y eso es lo que nos asegura. Y le comentaba medio en broma, medio en serio, que a mi sangre, el mayor narcotraficante que estaba siendo buscado en todo el continente americano, no lo encontramos en ninguna villa ni en la parte sur de la provincia, sino que lo encontramos en Uncante, en Nordelta, y ahí no hay cámaras y muchas veces nos muestran cómo encuentran algún delincuente con alguna cámara en algún distrito y parece muy eficiente en una villa, está muy bien, pero me parece que los principales no están ahí, están en otros lados. Entonces, habría que poner cámaras en todos lados para controlar todo, realmente, y porque además se supone que el que delinque va a ir a hacerlo en un lugar donde pueda haber gente con dinero o gente, no sé, me parece que el delincuente buscaría eso. Por eso, cuando recién mirábamos el plano del 9-11, yo le sugería al jefe y acá a la ministra que tenemos que colocar cámaras en todo lo que es la responsabilidad, bueno, de la policía acá que es en Capital Federal, obviamente, ¿no? Después cada provincia tiene su sistema de seguridad, su responsabilidad de seguridad, estamos hablando de la Capital Federal, ¿no? Que es donde tenemos la efectiva responsabilidad. Y en las fronteras, donde tenemos responsabilidad precisamente a través de prefectura, gendarmería y policía federal también. Pero la verdad que el equipamiento es estupendo, realmente es muy, muy importante. Creo que debe ser de lo más moderno, importante que se ha hecho en las últimas décadas, me parece, ¿no? En la policía federal, sí. Y los escáneres, lo mismo. Así que estamos muy contentos y, bueno, esperemos que mejoren todavía más los resultados. La verdad que, muchas gracias y felicitaciones. ¿Alguna cosa más para agregar, tenés, para contarnos? No, no tenga duda que va a ser así, que la tecnología, por supuesto, nos permite seguir avanzando contra el crimen y la lucha contra el narcotráfico, pero lo más importante es el compromiso y la responsabilidad con que todos los hombres que componen el Ministerio de Seguridad, en forma a diaria y con mucha responsabilidad, dan su vida en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, gracias, Sergio. La verdad que muchas gracias a todos los que están allí también, miembros de la Prefectura, también de Gendarmería y de Antiojos. No se hizo muy bien, pero me parece que estaba en Gaby Prefectura, ¿no es cierto? Y Policía, PCA, PCA, bueno, las cuatro fuerzas de seguridad, Gendarmería, PCA, Prefectura y Policía Federal, hoy estamos todos juntos, realmente, estábamos mirando también la mesa de trabajo recién, donde uno podía ampliar las imágenes, cómo se amplió la capacidad también de recepción del 9-11, cómo se redujo la velocidad de atender la llamada y transmitirla a la mesa central donde están los patrulleros y también cómo tenemos en tiempo real dónde están todos los efectivos, no sean un efectivo a pie o alguien en un patrullero o en una moto. La verdad que es un salto cualitativo muy, muy importante que estoy segura va a contribuir a mejorar en eficacia y eficiencia la lucha contra el delito, que es lo que todos queremos. Así que, la verdad que los felicito y esperamos tener mejores resultados. Gracias. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada la visita y recorrida oficial de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, junto a la señora Ministra de Seguridad, doctora Nilda Garré, y el señor Jefe de la Policía Federal de Argentina, Comisario General Enrique Capdevila. Gracias por vuestra presencia, que tengan muy buenas tardes y hasta siempre. Sobre el tema, únicamente sobre el tema, no, la verdad que, bueno, muy importante. Quedaste última, sorry. La verdad que impresionante, bueno, esto es una inversión, una inversión muy grande en materia de tecnología. Yo le decía, y lo vuelvo a repetir ahora, recién le decía al Ministro y al Jefe, pase Jefe, venga. Yo siempre digo que hay que verle la cara a quiénes son los jefes, los comisarios, los policías, para que uno pueda hacer también control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad, porque evidentemente, bueno, si todos nos controlamos, si nos autocontrolamos, todo mucho mejor. Recién le decía al Jefe y le decía a la Ministra, la necesidad también de ampliar la colocación de cámaras a toda la Ciudad de Buenos Aires, para que esté en todos lados y realmente podamos tener un eficaz control. También que los patrulleros que hemos adquirido son patrulleros que tienen en la parte de arriba esos de los 360 grados, con lo cual toman todo. Pero por ahí sucede un hecho y el patrullero no está. En cambio, las cámaras fijas, sí, y si están debidamente resguardadas, son registros muy, muy importantes. Y tienen que estar en toda la ciudad, en los barrios del sur, en los barrios del centro, típicamente por arteños, y también en todos los barrios de la zona norte. Yo recordaba cuando hace un mes atrás, mes y pico atrás, un poco más tal vez hubo una seguidilla de robos, se acuerdan ustedes, en Recoleta, que todos los días había 3 o 4 robos en Recoleta, y veía recién que en el dispositivo de cámaras todavía no tenemos cámaras en ese lugar, así que hay que poner cámaras en toda la ciudad, sobre todo en los barrios de mayor poder adquisitivo, porque normalmente es donde se produce la zona de retiro, la zona de los hoteles también, fundamentalmente, porque tenemos que cuidar al turista, tanto como al ciudadano porteño y a todos los que vienen a la Capital Federal, porque no solamente son porteños los que vienen a la Capital Federal, me parece que también, no sé si, me olvidé de preguntarlo, pero en toda la zona de hoteles deberíamos también hacer todo un dispositivo para cuidar fundamentalmente a los turistas, porque bueno, es la imagen del país también, y muchas veces tienen el problema de que son asaltados o registran hechos de violencia. Así que cuanto más cámaras pongamos en todos lados, mejor va a ser, siempre decía medio en broma, medio en serio, que muchas veces vemos que en algún lado siempre pasan que encontraron tal o cual delincuente con una cámara, pero decía que a mi sangre, que era el jefe del narcotráfico, no lo encontraron, estaba en un barrio cerrado, Nordelta, ahí no hay cámaras de televisión para ver. Entonces, yo creo que el tema de seguridad no debe estar solamente vinculado a los sectores que puede haber mayor pobreza y donde normalmente la gente piensa que pueden estar los sectores del delito, sino que tienen que estar en toda la ciudad, porque esto nos va a dar la certeza de una mejor visualización y un desplazamiento y una eficiencia mayor, reitero. Podrán encontrar por allí algún delincuente, pero el que más estaban buscando y que manejaba aparentemente, ya que tiene pedido de extradición inclusive de Estados Unidos y de Colombia, gran parte del narcotráfico colombiano, no lo encontraron con ninguna cámara de seguridad, sino con tarea de inteligencia, y hubiera sido imposible encontrarlo con cámara de seguridad, porque en Nordelta no hay cámaras de seguridad, aunque esté en el distrito de Tigre, que tiene tantas cámaras de seguridad. Por eso digo que es bueno que tengamos cámaras de seguridad y la próxima tiene que empezar en Recoleta, en Belgrano, en Palermo, en todos esos lugares donde siempre se han hecho también directivos. porque obviamente pide gente de mayor poder adquisitivo, Retiro, Núñez, etcétera, para que todos podamos ver desplazamientos de todo, porque en realidad hay muchos tipos de delitos en la República Argentina y en el mundo. Así que estamos muy contentos y bueno, esperamos mejorar, como decía el Secretario de Seguridad, Bernie, lo de los escáneres es impresionante. Esos van a estar fundamentalmente en las estaciones Nea, Noa, Puerto y Terminal de Saiza, que son los cuatro lugares, obviamente, donde se detectan, donde están todos los containers y el ingreso de carga de pasajeros y por donde se ha detectado muchísimos operativos, bueno, operativos de tráfico de drogas, inclusive contrabando, pero fundamentalmente drogas, Nea, Noa, Puerto y Esaiza. La verdad que son muy, muy modernos, además permiten un registro mucho más eficiente y mucho más rápido. No hay necesidad de que baje la gente de los micros, no hay necesidad de descargar ni de entrar a revisar la carga, sino que simplemente, como ustedes lo pudieron ver, son de una sensibilidad, de una tecnología... Bueno, me decía Sergio que son los primeros que hay en el continente americano, acá, ¿no? Tecnología canadiense de primera, bueno. ¿Francesa no dijo...? No, es canadiense. Es canadiense, bueno. Canadiense, no importa, lo importante es que sirvan. Se va a decir, ya de donde vengan. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos acá acompañando a las autoridades para que, bueno, todos contribuyamos eficazmente en esta lucha, que realmente es una lucha de todos los ciudadanos, ¿no? Y que, más allá de todo eso, afortunadamente aún cuando uno mire y registra crónicas, yo siempre digo que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero cuando uno registra los hechos que se vienen sucediendo por ahí en otros países vecinos, de violencia y de todo, todavía, afortunadamente, los registros en la Argentina, más allá de que esto, lo ideal sería cero, pero decir cero es decir que no existe porque no hay ningún país del mundo con un registro cero en materia de delincuencia. Tenemos los registros menores junto a Uruguay y Chile en materia de víctimas, ¿no? De muertos fatales, ya sea por homicidios, por asalto, con robo armado. Si uno lo compara con algunas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, en fin, otras ciudades que tenemos menores. Pero tenemos que seguir luchando. Esto no es justificativo de nada, sino que por el contrario, es simplemente tener un punto de referencia para saber dónde estamos y cuánto más tenemos que mejorar todavía. No es excusas, sino simplemente punto de referencia. Siempre hay que tomar un punto de referencia para saber dónde uno está, cómo está y en qué puede mejorar. Prometer que no va a suceder nunca nada, es mentira, es absurdo. Lo que sí hay que lograr mayor eficacia y eficiencia en todos, en los organismos de seguridad, en el control ciudadano, en todo en general. Y bueno, con esto estamos haciendo un aporte con recursos del Estado y vamos a seguir con las camaritas, pero en todas partes. Yo quiero camaritas en todas partes. Gracias. ¿Cómo se puede articular con la ciudad, Presidenta, la política? Muy bien. Bueno, me estaba hablando acá el jefe, por ejemplo, todo lo que sea accidentología y demás, hay una articulación con el SAME. Y también hay articulación con la Metropolitana. ¿Acá te da bien, querido? ¿Acá estoy bien? Mirá que solamente para esto doy un pasito atrás nada más. Para vos te doy un pasito atrás nada más. Para los demás nada. Este pasito atrás fue para las cámaras, nada más. Así que, pero estamos coordinando, por supuesto, sí, que con la Metropolitana, con el SAME. Él me estaba precisamente cuando estábamos haciendo ahí la simulación de un hecho, digamos, un accidente, un incendio era, un incendio, y se hacía la simulación de cómo se circunscribía la zona. Inclusive, tienen previsto, ¿a dónde lo van a poner ustedes los periodistas cuando tengan que concurrir a cubrir un evento de esta naturaleza para que puedan hacerlo y que no se vea afectada? Ni la libertad de prensa, sagrada para todos, ni tampoco el hecho en sí de prevención, ni la seguridad de los propios periodistas que cubren, o los cámaras que cubren el hecho. Y estaba precisamente diciéndome que con el SAME articulaban y se podía detectar a qué hospitales tenían que ir. Los hospitales en Colorado no tenían lugar. Había hospitales después con algunas rayitas que tenían, y estaban los blancos que tenían capacidad operativa. Ahora sí que, obviamente, se trabaja en conjunto. Y el otro día, creo que me contaba el secretario Berni, estuvo recorriendo también la mesa que tiene de la Metropolitana, obviamente, articulando, porque además sería muy tonto, muy absurdo, no articular el esfuerzo. Yo lo que creo que ahora habría que unir todas las cámaras que tienen. Y si hay superposición de cámaras, no sé si por ahí las hay. El estudio que hicimos era para que no hubiese sido... Superposición de cámaras. Bueno, yo creo que lo que tienen que decir y combinar ahora con la Metropolitana es que las próximas cámaras, ya sean de la Metropolitana o de la Federal, vayan a cubrir precisamente los barrios que todavía no están cubiertos, y no solamente los barrios del centro y del sur, sino también los del norte de la ciudad. Para terminar, cubriendo a toda la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que es uno de los métodos... En Londres, por ejemplo, bueno, hay gente que se queja también de eso, ¿no? En Londres, conozco gente que tiene sus hijos estudiados en Londres, o además se quejan porque dicen que se sienten totalmente vigilados porque entran a una confitería. Hay no solamente cámaras en las calles, sino que también hay cámaras en confiterías, en lugares públicos. Es una ciudad muy vigilada, pero bueno, tienen otro tipo de problemas en Europa que afortunadamente no tenemos nosotros aquí. La seguridad ahí tiene más vinculación con atentados y otras cosas que han sucedido que con hechos delictivos comunes, por decirlo así. De cualquier manera, creo que si cubrimos toda la zona va a ser mucho mejor. Gracias, gracias, gracias. Mucho, 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 porque en realidad, esto está claro, cuando hay desocupación, cuando la gente no tiene ocupación, no es una cosa que sucede solamente en la Argentina, sino sucede en todas partes del mundo. Y bueno, creo que cada provincia también tiene su responsabilidad. Aquí tenemos en la capital federal la responsabilidad compartida entre metropolitana y federal. Y cada provincia, obviamente, porque así se organiza la seguridad, tiene su policía, tiene sus jefes, y bueno, cada provincia tiene que organizar también su sistema de seguridad. Y después todos confluir en el Consejo de Seguridad Nacional, que es donde se deciden las políticas globales. Pero bueno, la seguridad de cada provincia es responsabilidad, obviamente, de las autoridades de cada provincia. Si no, que me pasen a mí todas las policías, y entonces nos hacemos responsables de todo. Pero no, acá en Capital Federal queremos hacer un trabajo en forma conjunta con Metropolitana, y lo estamos haciendo, así que esperemos que dé buenos resultados. Muchas gracias, 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 muchas gracias.